Llegó la hora de tocar, se viene, El Grito, el concurso de bandas para escuelas secundarias más grandes de la provincia. Concurso El Grito Concepción del Uruguay. Arrancando a trabajar en lo que es Concepción del Uruguay, la sede nueva de El Grito, que es un concurso de bandas y solistas para escuelas secundarias. Bueno, básicamente arrancamos todo lo que es visitas a las escuelas para que los chicos se enteren de lo que es el concurso. Y más sabiendo que es totalmente gratuito a la hora de inscribirse y totalmente gratuito a la hora de ir a ver el show, que bueno, estamos hablando del 1 al 5 de septiembre. Esto viene ya pensado hace 5 años, lo venimos pensando muchísimo, haciendo distintos tipos de eventos. Nosotros somos una productora de eventos. Sabemos de que, bueno, revolviendo todo lo que es el semillero, como le decimos nosotros de músicos, sabemos que el día de mañana, dentro de unos años, esto va a tener sus frutos en los escenarios de toda la provincia, porque básicamente la idea del Grito es que abarque toda la provincia. Hoy en día tenemos muy pocos escenarios y también tenemos muy pocos músicos que presenten propuestas nuevas. Y bueno, la idea es justamente agarrar a los chicos desde muy chicos, como para que, bueno, empiecen a escribir, empiecen a componer y, bueno, ya tengan su posibilidad de subirse a un escenario totalmente profesional, o sea, con iluminación y sonido profesional. Es una experiencia increíble, sabiendo que son chicos de 12 a 16, 17 años, que se encuentran atrás de un escenario, compartiendo camarines, tocando por primera vez. Los premios que son grabar un disco de 8 o 9 canciones. Bueno, después hay premios sorpresas, también hay dinero en efectivo, que llegan hasta 4.000 pesos. Y bueno, también siempre hay algún que otro premio sorpresa que va destinado directamente a las escuelas. La experiencia que viven los chicos es inexplicable, o sea, no se lo puede contar hasta la hora de vivirlo ahí. Nosotros que estamos chequeando tanto fuera del escenario o atrás del escenario, lo vemos y, bueno, es algo muy lindo, ¿no? Que es muy difícil de que se repita en otro tipo de evento. Las bandas van a tocar tres canciones cada una. Una sí o sí tiene que ser de autoría propia. Es la idea como para impulsar lo que veníamos hablando hoy, de que, bueno, que los chicos compongan y escriban, más que nada. Y, bueno, hay puntos importantes. Son tres jurados que van a elegir, se van a fijar más que nada en lo que es el uso del escenario. Bueno, obviamente la composición va a ser una, el tema propio va a ser un factor fundamental. Pero también nosotros vemos todo lo que es el respeto y el compañerismo, en cómo se manejan tanto como nosotros, como con los chicos mismos, con sus propios compañeros, vendría a ser. Y, bueno, ese tipo de cosas para nosotros es importante. Nosotros le bajamos esa línea a los jurados para que vean, porque sabiendo de que son chicos, demasiado chicos, y que muchos hace poco están tocando, no nos fijamos puntualmente en cómo toca la guitarra, porque son chicos muy nuevos, músicos muy nuevos. Así que, bueno, básicamente vamos mirando eso, esos puntos que son importantes, más que nada el respeto al compañerismo. Bueno, la idea es armar siempre un grupo de jurados, que sea un trío de jurados que tenga, que abarque todo, prácticamente, como para que puedan ver. Son músicos muy reconocidos de distintas ciudades y siempre que vamos a distintas sedes, siempre ponemos uno que sea local. Los perfiles, básicamente, son músicos y muchos también están dedicados a algunos compositores y otros están por al lado de lo que es escénico, pueden ser músicos y actores también. Únicamente se inscriben por la web, que es www.concursolegrito.com. Es simplemente eso, entran, ahí tiene lo que es fotografía de todos los años, tiene, bueno, las bases y condiciones, y bueno, y lo más importante que es donde dice inscríbase o inscríbase gratis, una cosa así, es una solapita, y ahí llenan los datos con todos los integrantes y listo, una vez que lo envía, ya está, completan el formulario y ya están adentro, nosotros los recibimos, y bueno, ya lo único que le dice la web es que ya está encripto, o gracias, una cosa así, pero bueno, ya está, es totalmente gratuito, es muy fácil, y bueno, todo lo que es consultas o contactos lo pueden ver también por esa página, se pueden comunicar telefónicamente con nosotros o por mail, que está también la información dentro de la página. Nos juntamos con gente de CAFEC y con gente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y bueno, hablando con el área joven de CAFEC, empezamos a lo que es, a cranear todo lo que es esto, que es, por ahí uno cuando lo ve de afuera o lo ve en un folleto, parece simplemente un concurso, pero bueno, se maneja un equipo muy grande, con escenógrafos, con gente de sonido, se mueve un montón de gente, que por ahí, bueno, en esta oportunidad tenemos también, en esta edición 2014, vamos a filmar todo, documentar todo, como para, bueno, si Dios quiere llegar a lo que es la TDA, que para nosotros eso es un objetivo muy grande, bueno, vamos a tener programas de televisión, o sea que, bueno, se mueve un montón de gente, un equipo muy grande, que si volvemos atrás a aquellos dos años en donde el área joven de CAFEC nos abrió las puertas, y más el impulso de UNER, bueno, hoy nos sentimos totalmente satisfechos, exitosos, orgullosos, de tener un producto que, bueno, cada vez y cada año va creciendo más. ¡Gracias!